Y pasamos a la tercera intervención, a la conferencia Marco, que en este caso será impartida por la investigadora, profesora también, Fati Abel Mesús, historiadora urbana, investigadora del CNRES, que trabaja desde hace mucho tiempo, desde el marco de la historia social, en el análisis tanto de las distintas políticas de intervención en la ciudad, como a través de la categorización, en la relación con esas políticas, con su desarrollo en el territorio. FATIA trabaja en el marco de la, además de pertenecer al grupo de investigación del CNRES, que sería como el equivalente al CSIC nuestro, trabaja en el marco de la Econ Nacional de Trabo Público de Lyon, que es el marco en el que desarrolla estos trabajos y en el que tiene una asignatura centrada en la política de la vida en Francia, política territorial de la que viene a hablarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por esta presentación. Voy a intentar explicar cosas poco particulares, especificadas a la situación francesa, un poco no es tan alejadas de lo que está. ¿Aquí está mejor? Perfecto. Y se puede grabar normalmente, sin problema. Y trabajo, como lo digo siempre, como investigadora, y es decir, que me dedico exclusivamente a la investigación, que es un lujo, una libertad que tenemos en Francia y que participo a proteger, porque es decir, que no soy obligatoria, no, no tengo que, de manera obligatoria, a contestar a proyectos, a convocatorias y a trabajar sobre objetos que me interesan, que pienso interesantes, a analizar de una manera que me interesa con la composición de un equipo pluridisciplinaria que no viene del estado, del top o de la demanda del mercado, que es muy importante, que es por eso que me dedico exclusivamente, pero tengo clases, tengo dos asignaturas, porque es muy interesante, no solo difundir un conocimiento, de compartir o de dar como una postura magistral como lo hago ahora, porque soy la única que va a hacer una mesa redonda sola, pero no pasa nada, lo puedo hacer, y hay gente que podría participar conmigo, que ha hablado mucho en esos tres días, de manera muy inteligente, que puedo participar conmigo, y la idea de la transmisión de este conocimiento de la investigación propia está muy interesante, porque no es una obligación para mí, es un placer, es un placer, y he elegido dos asignaturas, la politique de la ville, que es siempre muy complejo a explicar, y sobre todo desde mi punto de vista de historiadora, yo trabajo sobre archivos, sobre documentos que han producido las políticas públicas, las administraciones, por eso es muy interesante, y el segundo es la cuestión de la habitat, de la cohesión de estos nuevos conceptos que siempre aparecen como nuevos, se dice que son nuevos, que van a cambiar, originales, y que yo cuestiono ahora, desde siempre, mi perspectiva histórica. Toda esta introducción muy larga para decir que estoy historiadora del social, y yo lo digo siempre, no soy historiadora del urbano, pero del social, es decir, que voy a reflexionar a partir de todos los campos, la economía, la sociedad, la cultura, que he olvidado, la tecnología, y no sé, pero en el campo urbano, yo digo, no trabajo sobre las ciudades, pero cómo se analiza, cómo se puede entender la construcción de una ciudad contemporánea en una perspectiva bastante larga, para vosotros, para mí, no es tan largo, es normal, es a finales del siglo XIX, hasta, no es ahora, porque mi problema es de acceder a la documentación, a los archivos, para construir un objeto rigoroso, con una metodología, para decir, y encontrar a los otros investigadores de los, se dice, ciencias duras, que tienen siempre experimentación, y que te dicen que ellos hacen ciencias, y tú, otra cosa, y necesita presentar una metodología, con fuentes, con documentos, y decir, yo me trabajo, analizo a partir de este material, y lo hago, lo hago, porque tengo acceso, y permisos a los archivos, trabajo sobre archivos, sobre todo públicos, es decir, que son archivos, son documentos, que son construidos, este es muy importante, a tener en cuenta, que la administración pública, ha elegido los documentos, que, sobre, donde, ¿cómo se dice?, sobre cuál voy a trabajar, cómo se construye todo, es muy interesante, pero, para ser rigoroso, necesita dar una prueba, y decir, que voy a comparar entre distintos lugares de archivos, trabajo sobre archivos públicos en Francia, mucho, y desde poco, en España, que es un, uff, que difícil encontrar documentos, que difícil encontrar una, se habla de la burocracia, de la administración, pero, pero, dice mucho, la manera de construir los archivos, dice mucho de la historia del país, y de la idea que un país, quiere dar de su, voy a decirlo, de la memoria, de su, la construcción de su memoria, y no de su historia, que son dos cosas muy distintas, eso, y trabajo en Barcelona, en Barcelona, que es más difícil trabajar, en Cataluña, eso, termino la paréntesis, ¿por qué trabajo sobre la ciudad contemporánea desde el siglo XIX? ¿Por qué la vinculó a la creación, la constitución de lo que hablamos, el Estado-Nación? Y dentro de esto, de esta construcción de Estados-Naciones, vivimos en este momento, no sé si el final, el fin, la, no sé, la límite de esta donación, que se cuestiona en distintos lugares en Europa, o, a lo menos, en Europa, y, ¿por qué? Y he oído muchas preguntas durante los tres días del seminario sobre la noción de igualdad. El Estado-Nación se ha construido con esta noción de igualdad de los ciudadanos, para construir una sociedad a partir del Estado, pero mi enfoque es la ciudad. Esto es muy interesante porque había debates durante el siglo XIX sobre la noción de igualdad versus la noción de equidad, y ahora se nota como un cambio de referencia entre la universidad, la igualdad y la equidad, que es la distinción, la priorización de población, de sitios, de enfoque, de objetivos, de todo. Este me interesa mucho. Y lo que me interesa en esta historia larga son dos elementos, porque trabajo sobre, no sé si lo he explicado muy bien, sobre las políticas de viviendas y las políticas urbanas. Como lo comentaba esta mañana un Vicente de una asociación, que es muy, y Agustín, es muy complejo, la política de vivienda es muy complejo, pero es útil de complejificar esta idea de política de vivienda. Así nadie lo entiende, se puede manejar de manera como se hace, y yo mi interés es de analizar cómo se ha manejado, porque en Francia hay una política de vivienda, teóricamente. Hay un ministerio, hay una organización, una administración, desde el siglo XIX. Pero lo que es muy interesante es que para aceptar la idea de crear una política, de implementar una política de vivienda, de tener una administración, los diputados que habían votado esta creación, han escrito que necesitaba designar beneficiarios, destinarios de esas públicas ayudadas. Es decir, que la política de vivienda, contrario a la idea del Estado-Nación, que normalmente todas las políticas son para todos, la política de vivienda específicamente tiene sus destinarios, no es para todos. ¿Por qué es un bien económico? ¿Por qué depende del mercado, de la oferta y de la demanda? Y los políticos, al siglo XIX, y nunca se ha debatido en Francia. Es una evidencia, es así. Uno compra su vivienda, donde lo quiere, como lo puede, con el dinero que lo puede, pero si el Estado ayuda o permite la subvención, de organismos, propietarios, de ayuntamientos, necesita que cualificar, determinar para quién y por qué. Y por qué. Si no, y es la contradicción de la existencia, de una política que parece para todos, universal, con la realidad, que no es una política universal. Y por eso que es muy importante conocer esta idea, si no se hace anacronismo y no se entiende nada. La política de vivienda no es una política como de la salud, o de la educación, o de la justicia, para todos. No es una política universal, pero un bien económico. Esto continúa. Y lo que me interesa en esta temporada, perspectiva historia larga, es entender cómo han emergido públicos, destinarios, durante el siglo XIX, el siglo XX, cómo se han fijado categorías para que deviene ahora una evidencia que está para los pobres, desfavorecidos. Y lo explico a través de un siglo, un siglo y medio, y según el contexto político, según el contexto económico y social. La otra caja del espejo que me interesa en esta idea de la ciudad contemporánea es la construcción real, operativa. ¿Qué se construye? Se han elegido los destinarios, pero ¿qué han construido para estos destinarios? Y en Francia existe una gama muy diversa de tipos de vivienda social. No hay un tipo de vivienda social. Hay un montón. ¿Por qué hay un montón de categorías de personas, de públicos? Parece evidente, pero no. Y hay situaciones muy distintas que corresponden a cada uno. Así, la idea de universidad se pierde mucho. Pero como no existió antes, no pasa nada. Concretamente, ¿cómo relacionar mi trabajo de investigación, mi perspectiva histórica, con el tema del seminario? ¿Cuándo Agustín me ha invitado? Tú te vas a encontrar un tema de la segregación, la bolia para la relacional con todo. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. He olvidado de agradecer a toda la gente, los organizadores, organizadoras. Se dice organizadoras. Y para estos tres días muy majos, pero cómo no parecer un poco aislada, alejada de las preocupaciones españolas o de Madrid, que se trata mucho, y explicar qué puede aportar el conocimiento de la política de la ville francesa y a este tema del reequilibrio territorial y de la gobernanza, según me, mucho. Mucho porque cómo existe una política específica, yo lo digo en francés, política de la ville, porque si lo traduzco en castellano, para mí no significa nada, política de la ciudad. La ciudad no sé qué es, sí, sí, sé qué es una ciudad, pero el sentido de la politique de la ville francesa es muy específico y particular que no se puede traducir de manera literal. Voy a utilizar esta palabra, la expresión francesa. ¿Cómo relacionar? Porque voy a dar un contenido que no escucho mucho, de contenido político, ideológico de esta política pública, porque falta siempre la primera parte de la expresión, es una política. No es una política sectorial, es una política, se puede decir particular, específica, singular, pero es una política. Se ha elegido a un momento de implementar esta política. ¿Cuál estaba el contexto? Las condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Para resolver, solucionar, o dar visibilidad a cuál problema. Es lo que me interesa dentro de todo este marco, mi perspectiva histórica. Es así que voy a hablar mucho, como compañeros me han dicho, no se habla de los partidos políticos, políticos, porque hay una bipolarización, una crispación, y en este momento es peor. Sí, pero yo no puedo, no puedo hacer de otra manera. ¿Cómo voy a definir la política de la ville francesa? ¿Por qué es una política, y sobre todo de manera retrospectiva, no es una política que viene del siglo XIX, es fácil, nadie se cuestiona, es una política, es evidente que hay una política de la ville. No, no es evidente. ¿Por qué? Porque en un momento un gobierno ha institucionalizado, ha creado una administración propia, un presupuesto para tratar, solucionar, calificar problemas que no se podía tratar con las políticas temáticas y sectoriales existentes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué resolver? Voy a, porque es muy difícil siempre de, 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 de calificar de manera retrospectiva, decir, oh, estaba, ¿por qué había este evento, este hecho? Este, es una solución muy fácil en historia, lo puedo hacer muy bien, muy bien, pero no pienso que es momento y que no, no aportará mucho para la, la comprensión. Voy a partir de la caracterización actual de la política de la ville desde su institucionalización, 91, creación del ministerio a finales de 91, lo digo rápidamente, así se puede tener en, en, en mente, en cerebro. Los cuatro elementos, las características mínimas de esta historia desde la institucionalización de la política de la ville son cuatro. es una política transversal que he traducido de manera literal, pero creo que durante los días he escuchado que se puede entender de manera fácil para que se, que no es una traducción literal, pero una traducción que significa algo para, para vosotros. Transversal, que es distinta de las otras políticas temáticas, son la salud, la acción social, las políticas, de hecho, del bienestar, las políticas sociales y del urbanismo, de los transportes, de la vivienda, es distinta de las otras, pero decir distinto no digo nada, es distinto, pero es transversal, decir que se va a hablar de todo según el problema. Es una política excepcional, este es muy importante y es que ha permitido la aceptación y la creación de esta política. su carácter excepcional, ¿qué significa un carácter excepcional? ¿Qué es temporal? La política pública no tiene que durar, no es una política permanente como las otras políticas temáticas y sectoriales, pero temporal, porque no sabía, los gobernadores de este momento no sabían cómo hacer con un problema, un problema tan difícil, que no sabía, que debe inventar, crear algo de nuevo, temporal. Este es el carácter excepcional. El modo de financiación también es excepcional, porque es una financiación suplementaria al presupuesto ordinario de las otras políticas sectoriales. Es decir, que se va a coger en cada administración, en su presupuesto, un poco de dinero, un poco de dinero y todo esto no se ha creado, no hay dinero, no hay dinero suplementario. Y se ha creado algo para solucionar, para pensar de otra manera el problema. Yo digo siempre el problema, 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 pero es así. La y el tercer carácter de la excepcionalidad es que se dedica solamente a algunos lugares. Este es la idea clave que no es una política que se implementa en todo el territorio nacional. Y se ha introducido una cosa muy importante en Francia que ha necesito una ley es la aceptación de la discriminación positiva. Porque Francia vive institucionalmente, voy a hablar mucho del carácter jurídico, pero es esencial para implementar una política y aceptarla. Francia es un país de universalidad que todo que se hace un sitio se puede encontrar todos los sitios. y aceptar que de seleccionar lugares, espacios, necesita cambiar el marco de referencia, el marco cultural. Y el problema será seleccionar los lugares, la selección de los lugares. Y me acuerdo de Ana el primer día que habla yo, necesita priorizar, pero para priorizar se necesita cambiar la ley. Si no, se puede denunciar. Cuando hablo de discriminación positiva, la discriminación es territorial, pero son los lugares que son discriminados y no la gente judicialmente, judi, del punto de vista jurídico, si es más fácil para mí. es decir, que los funcionarios que trabajan en estos lugares no tienen el mismo salario tratamiento que los otros. Eso es la discriminación positiva. Yo trabajo, la NTPE, la universidad no de trabajo, está ubicada en un barrio de la política de la vida. Tengo un tratamiento distinto de los otros. No tengo nada que ver con la gente. No soy investigadora. Yo lo digo siempre, para que la gente se siente bien, no te preocupes, no es para la gente. La discriminación positiva no es por la gente, es por el sitio designado. Y son los funcionarios que tienen un salario, no es un salario, no sé cómo se dice, no soy asalariada del Estado, pero un índice de la función pública por mi carrera es 28, 29 euros. No es mucho, pero en Francia es mucho de decir que se va a cambiar de marco de referencia cultural y de introducir la noción de discriminación positiva. Es una política territorializada porque se habla de lugares particulares donde se va a implementar esta política de la política de la y se adopta la noción de barrio. Yo voy a hablar ahora de un barrio, pero ¿qué es un barrio? Un barrio es el perímetro institucional donde se implementa la política de la y desde su aparición el barrio estaba designado como de hábitat social desfavorecido problemático prioritario y finalmente sensible. No significa nada un barrio sensible pero lo escribo así es la sensibilidad como en la piel en el punto de vista dermatológico yo lo digo siempre no sé qué es la sensibilidad pero está designado así es un barrio sensible un área sensible y la cuarta característica es una política cooperativa así se habla mucho de la cooperación entre los actores agentes política de la vida lo hace está escrito es una política cooperativa es decir que el sistema de actores que no viene de una administración propia pero todos los distintos agentes implicados en el territorio trabajan juntos en teoría en teoría porque cada administración tiene su propia lógica jerarquía presupuesto y y se hace lo que puede en resumen para solucionar para dar una visibilidad y solucionar el problema de esta política pública necesita de promover la política de la de manera distinta del resto del territorio nacional durante un cierto tiempo con todos los actores del territorio a partir de un diagnosis compartido pero necesita seleccionar los perímetros algunas preguntas para plantear el decorum decorado cuál es el problema cómo se ha planteado el problema y existe parece que existe un problema único con soluciones homógenas únicas y quién selecciona los barrios eso son preguntas esenciales porque no he hablado de esto y toda la la historia de la política de la évil tiene que ver con estas preguntas para explicar y contestar un poco a estas preguntas voy a dar presentar momentos claves que me parecen claves para seguir la evolución no es una evolución yo digo evolucionista linear así que ha empezado el momento que ha continuado hasta el punto actual no no estaba no se puede explicar así fue una historia con ruptura con momentos claves importantes y aceptación de un contenido de un sentido porque no tenía que durar cada vez que había una esta acción pública durante cuatro años estaba para cuatro años finalmente dura porque la política de la vida existe ahora pero no estaba escrita y no la quiero contar de esta manera los momentos que me parecen claves son los años ochenta antes de la institucionalización y de la no se sabía en este momento que durará que lo que va a pasar y estaba una política experimental para cambiar todo como en este momento se necesita cambiar todo la vida la sociedad la acción pública la política muy creativa la 91 la creación del ministerio y la comprensión de la creación de este ministerio que está en contradicción con la idea precedente si se cambia no se puede institucionalizar porque se ha cambiado algo ha cambiado y después los años 2000 hasta ahora que está peor la situación está peor hasta ahora para explicar el título de la presentación antes de la institucionalización esta historia para mí empezó con la conjugación de eventos hechos distintos que cuando se reúnen se puede explicar dar un contexto el famoso contexto histórico para entender que todo esto ha contribuido a que esta idea no surgió pero ha ganado entre las ideas políticas primera más importante el choque en Francia la elección de François Mitterrand a la presidencia un socialista a la presidencia de la república que fue el 8 de mayo si me acuerdo bien 8 de mayo 91 François Mitterrand que había no sé tres o cuatro veces que intentaba hacer presidente ha vinto finalmente lo pasó el grande como se dice la grande noche como los revolucionarios lo cuentan ha pasado pero no solo la elección de François Mitterrand pero la designación de cuatro ministerios comunistas en el gobierno de François Mitterrand este ha constituido un choque político solo parece ahora parece nada pero en un país de derecha conservadora es ese fue un momento que increíble para algunos de cambio de la sociedad y para otros de la de la pérdida de Francia culturalmente en 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 las ideas de valores en noción de valores sí verdaderamente y uno solo un comentario el periódico conservador Le Figaro que había dedicado su primera página el día siguiente de la designación de los cuatro ministerios comunistas que estaban cerca de la Unión Soviética en este momento es un partido comunista poco orientado el título los tanques soviéticos invaden París para decir que estaba elegido no no está elegido el presidente que los tanques han invadido Francia París con la imagen de la inflación del nazismo este 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 tipo de referencia por eso fue un choque político el segundo choque julio 98 91 dos meses después hay gente que no espera que no da un poco de tiempo para que se acostumbra el partido socialista con los comunistas a la situación francesa en la banlieue de Lyon la banlieue de Lyon se habla mucho de la noción de la idea de banlieue en el barrio de que se nombra le manguet muy interesante había motines de jóvenes que no estaban las primeras motines que había durante los años 60 mucho en la región de París o de Lyon pero en este momento este evento ha provocado el segundo choque porque había la muerte de un joven enfrentamientos con la policía en un escenario un poco común entre comillas pero lo que me interesa es cómo se ha contestado cuál es la respuesta del gobierno socialista y con apareció emergió en los medios y la televisión en este momento una figura nueva emblemática el jean de banlieue el jean de quartier un joven masculino de origen inmigrante de Norte de África particularmente de Argelía y que emerge que surge en el debate dentro de este debate político pero ¿cómo? con los dos sedentos una nueva presidencia socialista comunista y este evento no se podía contestar solo con una respuesta de seguridad hombre estaba un gobierno socialista no se puede contestar como los gobiernos de derecha anteriores ¿qué ha hecho François Mitterrand? en Francia se dice hay una broma famosa de un líder político de derecha que dice cuando se quiere enterar una política se constituye una comisión ¿qué ha hecho? ha pedido la redacción de tres informes y ha creado tres comisiones primera relato a este evento a esta situación política la cuestión cuestionar la noción de seguridad y de delincuencia ¿por qué necesita una respuesta policial? segunda la cuestión de la inserción profesional de los jóvenes al mercado laboral y la tercera que dice que son los precedentes de la política de la ville la cuestión de la idea del desarrollo social dentro dentro de los barrios pero en el sentido dentro de los barrios en el sentido de organización de la sociedad y no de barrios social de hábitat social de pobreza no estaba en este sentido y me tiró a nombrado un alcalde socialista de Grenoble una ciudad importante de la región ronalp que se encargaba de cuestiones de urbanismo vivienda y de democracia participativa a la a este a este comisión la comisión nacional del desarrollo social de los barrios para para hacer algo para inventar crearse se acuerda que ha escrito cambiar todo se cambia todo la sociedad y todo que estaba que estaba el eslogan de François Mitterrand changer la vida cambiar la vida cambiar cambiar la vida cambiar la sociedad que estaba su eslogan político muy fuerte y estaba el momento Hubert Dubodou se pensaba tenemos una oportunidad con estos motinos y no dar solo una respuesta de seguridad de inserción habitual sectoriales porque estos jóvenes tienen que hacer algo con ellos para decirles cosas rápidamente pero experimentar una nueva forma de acción pública este evento los motines de Le Manguet estaba percibido no solo con motines habituales jóvenes la policía de que coches que están quemadas de amenaza de todo pero de una oportunidad para cambiar la sociedad porque y dar una respuesta política a un evento y por eso que en historia se dice se pasa de un evento a un hecho no se piensa de la misma manera y que ha propuesto que ha propuesto de cómo él lo hizo intentaba hacerlo en su ciudad de Grenoble de pensar de manera política la experimentar un nuevo modo de acción a nivel local el problema para decir las cosas de manera distinta el problema no viene del barrio no es el barrio el problema nunca había hablado del barrio como un problema había solo motines cómo se puede pasar cómo se pasaba pero cómo hacer para pensar la organización de la sociedad francesa a partir de la elección de François Mitterrand a nivel local introduciendo la noción de participación ciudadanía y Berduberu estaba un promotor de la ciudadanía que es lejano de François Mitterrand y de su formación cultural y profesional que tiene una visión muy centralizada del Estado es el presidente y de la manera de la gobernanza francesa él intentó hacer otras cosas dentro del Partido Socialista y en estas comisiones del desayoro social pero necesita lugares para experimentar este nuevo modo de acción pública y para él estos motines y el hecho que François Mitterrand ha preguntado de dar una respuesta rápida el político necesita dar una respuesta rápida es decir así hemos escuchado hay un problema y vamos a hacer algo y de hecho a Hubert de Baudou tú te vas a experimentar tu nueva hace mucho tiempo que me hablas de tu modo nuevo modo acción experimentar tú vas a hacer en estos barrios pero cómo seleccionar cómo porque no es una no había una obligación no es una no es un tema un tema habitual cómo hacer para que hay lugares donde se puede experimentar esta nueva idea de la acción pública concretamente él ha mandado un correo a los alcaldes pidiéndoles de elegir sitios dentro de la ciudad donde se puede experimentar esta idea tienes yo lo digo no hay problemas solo una idea de experimentación de la participación ciudadana para establecer un diagnóstico un diagnóstico sobre la situación al nivel del barrio durante seis siete años porque ha pasado de quince barrios los primeros barrios elegidos a 1300 a primeros años de la de noventa el geógrafo philippe steve ha hecho una tipología de todos los barrios seleccionados y ha mostrado cuáles fueron los barrios designados por los alcaldes y encontramos cuatro tipos de barrios primero los polígonos recientes les grandes en francés la categoría emblemática de la política de la segundo los barrios obreros que estaban avisados en mayoría por franceses después barrios populares y los últimos fueron los barrios degradados de los cascos antiguos es decir que no hay una heterogeneía de los barrios porque no había un problema el correo del presidente de la comisión decía quiero experimentar un nuevo modo de acción pública no ha designado un tipo de problema y se necesitaba contestar a partir del problema y por eso que encontramos esta tipología muy larga amplia que políticamente difícil a entender por qué los alcaldes han designado estos barrios por distintos motivos tres importantes primero la localización de los polígonos y de los barrios obreros de los años 50 60 y 70 fuera en periferia fuera de la ciudad y se acuerda que se necesitaba trabajar el problema de la organización de la sociedad y de la integración de la sociedad y como a causa del modo de creación de la falta de equipamientos de todo de estas ideas y de la composición de la población lo han designado hablaré de esta y y otra cosa de la posibilidad de los organismos gestionarios de las viviendas sociales de alquiler de obtener una subvención por la rehabilitación y por eso que han también elegido esos barrios segundo criterio la imagen del barrio dentro de la ciudad y esto muy interesante a analizar porque depende de la historia del barrio y sus vínculos con la ciudad en general y tenemos ejemplos múltiples las destrucciones de chabolas la las el realojamiento de poblaciones y de con la idea de la imagen del barrio en la idea de de barrio degradados con mala reputación con concentración de población distintas y estos alcaldes han diseñado para decir se necesita cambiar la imagen de esos barrios tercer criterio la amenaza la idea de la amenaza porque porque después de los motines de 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 no se ha parado no se ha parado no es que se que hay incremento porque había motines había este tipo de enfrentamientos entre entre jóvenes y policía y este muy interesante porque es a partir de esta situación particular que se ha establecido la idea de un criterio de sensibilidad y viene del departamento de la policía el renseñement general que se que se dice departamento de policía de información general y de control del territorio que han creado una escala de evaluación de la inseguridad dentro de los barrios aparte ellos lo que le interesan es la la cuestión de los motines no tienen nada que ver con la organización social y y esos pero como han creado esta idea de evaluación de la inseguridad que se entiende como la falta de de civismo de la no aceptación de las reglas sociales no es la explicación de 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 los motines de de enfrentamientos entre policía y jóvenes solo que en esos barrios hay un problema de comportamiento de los jóvenes han creado esta escala de evaluación y esta palabra de sensibilidad viene manera para designar esos barrios que amenazan el resto de la ciudad cuando se ha creado el ministerio de la de la política de la 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 la idea de la institucionalización había cambiado muchas cosas primero el modo de seleccionar los perímetros de 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 intervención de la acción pública que no estaba nunca más una política experimental para cambiar la ciudad pero había estaba ahora una política con su administración propia y con un ministerio que va a a decir este constituye este es la política de la vila ahora antes estaba otra cosa y ahora es como se como lo puede explicar lo puede decir es una política real no es subjetivo no es no se no se construye de esta manera y después se ha aceptado la noción de barrio sensible igualmente que por los años 80 es la conjugación de distintos eventos contextos que van a explicar la creación del ministerio y la aceptación de la noción de sensibilidad que viene de la policía que viene de la policía y que viene de la manera de la policía para determinar la idea de comportamiento de los jóvenes de los barrios polígonos de los jóvenes de origen inmigrante no son de todos los jóvenes franceses de origen inmigrante como se ha aceptado esta idea como una evidencia que el problema será barrios de polígonos la población de estos barrios de entre ellos los jóvenes que tienen un comportamiento distinto de las normas sociales de los franceses para decirlo rápidamente esto porque encuentra un contexto político favorable en los años 91 gobierno socialista y una lógica administrativa que ha dado una visión política homogénea al gobierno socialista y finalmente un invento inesperado la lógica administrativa que es que para tener porque ahora que se institucionaliza la administración que hay un ministerio de la política de la vil necesita dar una visión racional del problema y de sus barrios y que han hecho han utilizado los instrumentos de herramientas estatísticos para decir esos son los barrios de sensibles de la política de la vil que han como lo han racionalizado lo han racionalizado a partir de indicadores de que vienen de los servicios estatísticos he construido una cartografía de los barrios sensibles a partir de tres no sé si si tres indicadores la proporción de los jóvenes de menos de 25 años los parados de más de seis meses y los extranjeros y toda la combinación de estos tres criterios estaban utilizados con la idea de medir de crear una diferencia entre el barrio el resto de la ciudad y la aglomeración y después el territorio nacional para explicar que están lejanos de la norma la norma nacional de la aglomeración y del resto de la ciudad ¿por qué estos tres criterios? ¿por qué jóvenes menores de 25 años gente que desempleados y extranjeros? ¿por qué correspondía a la idea finalmente de la política de la vil en este momento con su institucionalización y que estaba de caracterizar lo digo los grados de exclusión social y lo escribo de cartografía territorios por población que presentan un riesgo un riesgo un riesgo al resto de la ciudad a la aglomeración y al territorio nacional y no han elegido había muchos criterios que se podían elegir por ejemplo los alquileres no pagados la tasa de criminalidad si quedó en la idea de la seguridad o de la pobreza de pobreza no se habla no se habla no lo veo jóvenes no se habla el fracaso escolar todo esto no se hablaba porque no estaba el problema el problema viene de la idea de riesgo social en sentido social muy restringido y así han creado estos territorios de cartografía de la exclusión social porque se ha cambiado esta ideología porque se nota que hemos pasado de un barrio para intentar experimentar un nuevo modo de acción pública a un barrio problemático y esto se puede explicar porque a partir de los años 84 el partido socialista siempre el mismo había renunciado a las políticas sociales en Francia con el motivo de la rigor económica y de la aceptación del liberalismo y después en 94 84 Hubert Dubedou se marchó de la comisión porque no se hablaba después de la organización social y todo se hablaba solo de riesgo amenaza riesgo social de problemas en sentido problemático que hay gente que hay territorios que presentan un problema para el resto de la sociedad ¿cómo han renunciado a esto a todo esto? se podía dar una explicación a la situación social en un sentido muy reducido que es el social finalmente que designa la noción de social esta es la primera cosa segunda contexto político favorable y yo voy a presentar una ley que ha defendido el partido socialista siempre con en el partido socialista que se ha creado y este es evidente porque si estaba la derecha el gobierno de derecha liberal el partido socialista se va a manifestar diciendo son las libertas la libertas que 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 está denunciada que tenemos que prestar atención que que está en su papel de oposición pero cuando es en el poder ha hecho todo lo que expectaba el partido de derecha finalmente porque había siempre un consenso sobre la política de la vil nunca había hecho un debate ideológico sobre el contenido y esta ley es muy interesante porque se llama la ley de orientación de la ciudad en el sentido de la política de la vil la ciudad que son los barrios sensibles en 91 y han debatido sobre barrios en este momento no se no se estaba establecido muy bien la noción de sensibilidad de barrios sensibles pero después de un año será la la categoría dominante para hablar de de esos lugares que ha pasado con esta ley parece una ley el subtítulo es la ley contra los guetos es para ti contra los guetos en francés no se dice directamente no se escribe directamente en la ley la ley de orientación de la ciudad pero el subtítulo en los debates de la asamblea es contra los guetos y así tú entiendes todo de qué de qué va a tratar de qué va a tratar la ley la ley habla de los debates de la ley de con un lógico homogéneo de de la de y describe los espacios urbanos los barrios desfavorecidos a partir de este elementos con criterios sociales son poblaciones desfavorecidas poblaciones con dificultad con criterios de clasificación según la edad son jóvenes siempre jóvenes que 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 son problemas jóvenes y jóvenes de les bonlieux está escrito son jóvenes de les bonlieux nadie sabe geográficamente donde empieza la bonlieux donde se termina cómo se puede definir de manera sociológica no pasa nada es como una evidencia son jóvenes de les bonlieux y la ley habla de criterios de origen es la novedad étnica son de origen inmigrante que es muy interesante como historiadora que son franceses son franceses pero no se escribe que son franceses son de origen inmigrante y cuando se vincula a los precedentes motines y la emergencia de la figura nueva y de todo se puede entender de quién se habla este este significa que en la ley no se habla porque es la ley de orientación de la ciudad de la politique de la vie es la ley de la politique de la vie de estos barrios de exclusión y de todo no se habla de la falta de equipamientos del paro de desempleo de estas cosas de la sencilla de servicios públicos de infraestructura no esto no existe se habla solo de la idea de cómo impedir la concentración de estas poblaciones en esos barrios porque el subtítulo de la ley es la ley contra los guetos fácil estamos en Francia es muy fácil es decir que el problema es la prevencia la visibilidad la concentración de estas poblaciones inmigrantes considerada como demasiada numerosa no hay no hay un 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 tolerancia como en los años 70 yo he trabajado mucho sobre los años 70 con documentos que para impedir que se supera un nombre de inmigrante de gente que ilegitima en las viviendas sociales aquí no se habla de este solo de necesita en algunos barrios pensar la repartición de esta población dentro del espacio urbano es fácil si hay una concentración se va a difundir a repartir la población y como y tenemos una herramienta muy simple en francia que tenemos una vivienda social de alquiler y se puede con la atribución de las viviendas se puede jugar con la repartición a través del control de las atribuciones y como es el estado que dice ahora necesita por ejemplo 25% de esta población dentro pero no se puede decir porque si no es discriminante y como se va a hacer 25% de vivienda social y los organismos gestionarios tienen que entender que no finalmente no es 25% de vivienda social pero de esta población y así se ha introducido la noción el objetivo de la mezcla social la solución el milagro que se va a solucionar la concentración se va a mezclar y con la idea de mezcla toda la gente está por la mezcla yo fui en seminarios con gente que me decían pero tú no puedes ser contra la idea de mezcla y por qué los ricos se mezclan quién se mezcla quién debe mezclarse y por qué una ley para mezclar y los sociólogos han demostrado desde muchos años que la cohabitación entre los grupos sociales no provoca no provoca la incorporación de normas sociales todas las ideas normativas normas de la visión ideal de la ciudad pero los pobres tienen que mezclarse y sobre todo los pobres de origen inmigrante que no tienen que mezclarse tienen que no ser visible un evento inesperado para para que todos los que están un poco que no están contentos sí una cosa importante importante que no he dicho sobre esta ley con la idea de 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 había un consenso compartido entre todos los diputados izquierda derecha comunistas socialistas todos todos como una evidencia que el problema en estos momentos estaba la concentración de los inmigrantes en varios y que han creado guetos o que estaban creando guetos estamos en 91 y como siempre hay diputados de derecha que que impedir 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 hacer las cosas como los los socialistas le gustan escondidas que han escrito un enmiendo escribiendo que necesita de un equilibrio yo cito étnico por los organismos propietarios cuando se atribuye una vivienda social esto es que bien por fin hay uno que lo dice directamente que necesita criterios y equilibrar de manera étnica que ha introducido este diputado como se puede repartir de manera equilibrada se hablaba de reequilibrio territorial aquí se hablaba de un reequilibrio étnico étnico como se puede hacer en el país de los derechos humanos hombres no se puede hacer que para evitar para evitar la concentración y las reagrupaciones de la población extranjera y de origen inmigrante porque los hay extranjeros y la gente de origen inmigrante los socialistas no no se puede estaba adoptada en primera lectura estén viendo pero en segunda lectura han visto que no se puede hacer sino todas las asociaciones de defensa de la libertad que van a mirar por favor un criterio étnico pero está prohibido desde los años 45 en Francia la historia no es muy larga 45 con lo que ha pasado durante la colaboración nazista y por eso que no se puede hacer necesita esperar un poquito de tiempo que se murie en todo y así entre gente buena se podría hablar de todo han retirado este enmiendo de la idea de la etnicidad de la aceptación de la idea de un repartición en términos étnico pero el diputado asociado ha escrito estoy contra este enmiendo yo me encantan las situaciones porque así se dice como se pensaba el problema estoy contra porque puede abrir la puerta a prácticas discriminantes que tenemos que insensurables pero no se puede cerrar los ojos a los problemas reales que pueden existir en esos barrios ha dicho todo la historia está escrita no se puede escribir no se puede pensar así de manera tan directa pero es evidente que es el problema la concentración étnica de gente francesa hablamos de franceses el evento inesperado que ha permitido que de todo esto todo esto este discurso esta ley y todo y finalmente lo han hecho lo pasó también en la aglomeración de Lyon que muy famosa para esto a mi me encanta vivir en este sitio el evento inesperado fueron los motines hay jóvenes que ayudan ayudan la acción pública lo digo de manera un poco provocante pero se ha utilizado instrumentalizado como una oportunidad para decir mira se murió un joven durante un enfrentamiento un control de policía no estaba un problema de robos un control policial se murió un joven que no tenía el casco se dice el casco se murió pero comparado a los motines precedentes esta vez los motines en el barrio de Vondola fueron tratados percibidos de manera totalmente distinta como el problema de la politique de la ville y del fracaso de la rehabilitación como y de la evidencia que esos jóvenes Toma Claudio es de origen italiana pero rodeado de todos sus amigos estaban de origen inmigrante uff por fin estamos bien y han provocado motines que finalmente han deplazado completamente el problema real la policía el problema de la policía en estos con los jóvenes hay un sociólogo francés que ha escrito un libro muy interesante sobre esta y se ha instrumentalizado como para explicar que estaba necesario hacer algo real concreto para que esta amenaza desaparece y han completamente y la policía estaba muy imponente para decir para primero despolicizar el evento olvidar completamente la muerte de este joven que ha provocado noches de motines porque los jóvenes no querían que esta muerte sea solo considerada como el fracaso de la rehabilitación de la comisión de los barrios y un problema de falta de civismo no no se murió un joven tres semanas de motines tres semanas cada noche y como y los medias la televisión todos que han visto este fe y sobre todo en un barrio muy interesante en la misma aglomeración y hay también una historia entre los dos barrios Le Manguet y Le Manguet una ciudad la ciudad de Venecia comunista un comunista pero vinculado al partido socialista que ha hecho todo bien que fue en la comisión que ha promocionado la rehabilitación y pasó y pasó los motines cuando lo vi el alcalde muy interesante una persona muy interesante de forma me dijo Fachia que han provocado los jóvenes he hecho todo para ellos perdona se murió un joven no es un problema que los jóvenes estén contra la rehabilitación o que no han participado en el proceso se murió un joven que no tenía el casco y por qué se habla de su muerte como como nada y se ha hablado solo del fracaso de la política que no tiene nada que ver con la rehabilitación de las fachadas o de las viviendas y por qué todo esto para explicar que la importancia de la policía dentro del debate de la selección la manera de decirle el problema porque políticamente no había problema real yo no hablo de desigualdad de todo esto en la parte de seguridad segundo la visión política con este léxico homogéneo del problema de la concentración de los inmigrantes y de la idea de repartición de la gente de esta gente cuando se encuentro con este evento ha provocado que la rehabilitación la política de la vida está visto como un problema de transformación del espacio para despolitizar y crear el problema de según esta la policía de un parte y de los no tengo más tiempo para decir que el urbano y después se ha se ha transformado la idea de rehabilitación hasta la renovación y la demolición cuando el urbano encuentra la idea de seguridad de control del espacio para un tipo de populación cambia totalmente la idea de la sociedad de la política social y eso dos dos comentarios voy a ir rápidamente sobre la idea del fracaso de la rehabilitación para decir que son herramientas que han provocado yo no hablo de fracaso si estaba un éxito un fracaso yo no vivo en estos barrios no conozco no digo que no vivo pero no tengo juicio sobre la idea de no evalúo la política de la vil como una política pública intento solo explicar cómo este tipo de política pública puede surgir emerger y en cuál contexto político y para decir qué para decir qué porque de qué se habla la idea es que como un herramiento técnico puede tener efectos sociales muy fuerte y después se habla de problemas sociales a través de una subvención de la rehabilitación y se ha cambiado la población porque el estado quería no concentrar la población pobre pero ghettoizar y ha provocado efecto perverso ghettoizar los pobres en algunos sitios podremos hablar de este pero prefiero avanzar sobre otra cosa y todo esto que ha provocado con el sistema de la rehabilitación y la idea que había un problema único la concentración de estas poblaciones inmigrantes que provocan la inseguridad es permito la aceptación de la creación de una agencia de la renovación urbana que es totalmente distinto de una administración estadal que no tiene nada que ver que hay gente de funcionarios públicos pero hay promotores privados sindicados hay mucha gente fuera de la esfera política y no tiene nada que ver con la política de la vil con la acción pública política que no nadie vota por la agencia de la renovación urbana es la nueva idea liberal de presentar proyectos de los barrios en este en este sentido muy claves muy interesantes que estaban posibles a partir de la ley de 2003 de Jean-Louis Borloo de la última ley sobre la política de la vil con el contenido político con el subtítulo erradicar los guetos indignos de la república francesa y eso para mí resume los 20 años más o menos desde la ley de orientación de la ciudad que estaba erradicando los guetos ahora los guetos son indignos son indignos por la república francesa por la sociedad francesa y qué van a hacer la renovación urbana tiene tres principios muy fuertes que no vienen de 2003 que tienen una historia que empecé a contar el primero es la demolición de las viviendas sociales dentro del perímetro de la política de la vida qué es decir que se va a demoler aquí se habla de construir un parque social no en francés con el contrario necesita de morir necesita porque necesita erradicar esos barrios son los barrios indignos de la república francesa no porque son polígonos recientes que falta no porque la presencia de esos barrios de la población que vive dentro de esos barrios necesita cambiar y cómo se puede cambiar igualmente que el 91 no se puede como como me explicó una vez un funcionario no se puede demoler con la gente dentro qué pena yo contestado qué pena es verdad es una broma de mi parte pero no estaba una verdad broma de su parte cómo se va a demoler qué hay detrás de esta idea de mezcla social a partir de la idea de la demolición a partir de este concepto si se demole la vivienda social cómo se va a provocar la mezcla social tienen un razonamiento muy claro muy evidente que te explican así y tú tienes que decir es verdad vamos a firmar y se hace y lo han hecho se reconstruye viviendas depende dentro del perímetro o fuera del perímetro viviendas subvencionadas no son viviendas de tipo social son viviendas subvencionadas es decir que hay una gama como he explicado muy muy diversa de tipo de viviendas subvencionadas por el estado que van a construir de nuevo viviendas que no tienen alquiler reglamentado que estaba la norma viviendas de alta gama por la clase media en francia casi 80% de la población de la población francesa puede acceder a la vivienda social subvencionada demolecen viviendas sociales pero sociales con bajas para reconstruir viviendas subvencionadas pero por una clase media más alta que no reglamentadas y para la venta cuando se reconstruye dentro fuera se reconstruye viviendas sociales pero con el problema que los alcaldes los ayuntamientos que no tienen bastante viviendas sociales no lo hacen hay una ley que obliga cada ayuntamiento que tiene más de 3.500 habitantes necesita construir 25% si no paga una multa pagan todos la multa hay alcaldes que están elegidos porque dentro del programa político está escrito no vamos a construir viviendas sociales que bien la gente acepta impuestos suplementarios porque saben que no se va a construir esto pero está escrito que van a construir no se come si se reconstruye viviendas se va a traer una población menos desfavorecida y de clase media y dispersar la otra y así tenemos una mezcla social de la vivienda que bien que evidente la segunda idea de la agencia de la renovación urbana con la demolición siempre con el mismo paradigma se necesita demoler es la la rehabilitación estaba un fracaso se puede rehabilitar se va a rehabilitar pero es mejor demoler si se demole viviendas sociales dentro de la se va esto es para los urbanistas de los arquitectos que estaban muy incontentos que no se podía cambiar la trama urbana y todo y habían seminarios debates que cómo cambiar el uso del espacio que es interesante per se pero que es decir que se va a cambiar la morfología urbana para normalizar porque si se debe atraer la clase media no se va a traer clase media en esos polígonos de los inmigrantes se necesita cambiar el sitio el espacio urbano que corresponde más a sus normas culturales y sociales y se transforme eso es la dos minutos la policía que quería porque desde 2005 en Francia la policía es una reglamentación obligatoria mira todos los proyectos urbanos dentro de los barrios 2005 Nicolás Sarkozy cuando estaba el Ministerio del Interior de los Asuntos Interiores porque es una obligación y necesita cambiar el espacio público para crear espacios defendibles así se puede para decir de otra manera la policía puede entrar los otros servicios públicos también bomberos pero es todo la policía porque los motines son los impactos los efectos de los distintos motines que han aprendido mucho de los motines yo fui con un seminario con la policía es muy interesante la visión de la policía pero es de la policía lo que me interesa es cómo los políticos integran esta visión con la visión dominante esto para integrar de manera de la normalizar los polígonos que son considerados como anomalías urbanas tercer tercero elemento clave la población la vivienda está bien pero la gente que vive dentro de estas viviendas está interesante también cómo diversificar se habla de diversificación de la composición de la población dentro del perímetro para obtener una cohesión social necesito mejorar la reputación si se con la introducción de la mezcla si está distinta la normalmente la reputación debe ser mejor se reducirá la problemática social porque si se atrae más la clase media los servicios públicos sociales se mejoran para los pobres y sobre todo se aprende esta idea del aprendizaje de las normas culturales social de la clase media el compañero antes hablaba de esos modelos que te aprenden como se dice modelos positivos que te aprenden a despertar por la mañana a trabajar bien a la escuela y todo y difundir modelos positivos y todo con la integración de normas sociales de vínculos sociales que está los sociólogos todos demuestran que no se hace no porque no es porque tú pones dos grupos sociales distintos vecinos como vecinos que se hace algo que se produce algo la sociología es muy interesante pero de la idea de la agencia de renovación urbana de la política de la vida deberá creer la cohesión social solo terminar con y lo puedo dejar este diapositiva para explicar las que hice con un colega sociólogo que hemos hecho los dos para explicar cómo se ha visto por qué esta política de la vida nunca se ha explicado yo lo explico ahora de manera retrospectiva y para explicar los distintos enfoques durante momentos interesantes de claves y cómo se había visto el barrio porque siempre es la designación del barrio y su modo de designación y cómo se ha visto que puede entender que está hay en Francia una visión la primera visión muy fuerte de de la jacobina jacobina se dice republicana es acabar con los guetos no se puede erradicar los guetos no se puede dejar la existencia de guetos el barrio está visto como un problema donde se concentra se acumula todos los sindicatos y el objetivo es lo que se hizo con la la geografía estatística es disminuir las diferencias para lograr la idea de universalidad de de igualdad y tolerar la existencia de esta de esos barrios eso segunda visión la visión comunitaria del modelo anglo-saxófono del empoderamiento el barrio es la solución esta estaba la idea de con la tercera la reformista de de los primeros años de la política de la ville dentro de los barrios se necesita encontrar las soluciones no están exteriores al barrio es existe y no en el barrio no el problema es la solución de un problema que supera el barrio pero para eso necesita reconocer el barrio dentro de la ciudad y no cambiar y no esta voluntad siempre de cambiar de de considerarlo como una anomalía como como ilegítimo su existencia como ilegítimo y del contrario reforzar la capacidad de acción a nivel individual y a nivel colectivo esto vinculado a este reformista de 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 varios son el sintoma de un problema general a la sociedad francesa es en este lugar que no es que más evidente pero se puede delimitar mirar de otra manera y por qué no solucionar de otra manera y donde son lugares donde se puede inventar la ciudad de mañana yo digo siempre como una provocación es lo que han intentado de hacer los jóvenes de origen inmigrantes con los motines estamos por aquí hay un problema con la policía no solo un problema con la policía pero un problema también que no hay trabajo hay un estigma hay hay problemas sociales y qué tipo de servicio público tenemos la policía en estos sitios la policía es el único servicio policio que queda que es muy reducido como idea de de inclusión social o de todo y se necesita es el objetivo de esta idea reformista es de transformar el sistema de cambiar el sistema que genera la exclusión pero no se hace a nivel del barrio se hace a nivel de la sociedad de todo y el último enfoque que existaba que existaba en los años 91 2003 y que ahora es dominante dominante la visión neoconservadora que en estos barrios viven para decir las cosas los tráficos lugares de los tráficos y de los islamistas sarafistas no sé si se dice y la cuestión del problema del barrio es una amenaza no solo arresto con la medida de la ciudad de la sociedad francesa y se necesita mantener y reforzar el orden público la república recordar los valores de la república francesa porque si no va a pasar lo que ha pasado desde que eso es así que se que se que da la explicación de los atentados que no estaban dentro de los barrios pero fuera en París en otros sitios pero que vienen de gente según la 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 policía no es mi no es mi juicio no quiero problema con porque porque no hablo muy bien español pero la idea que son esos jóvenes no sabemos no vivían en barrios sensibles pero representan esta figura emblemática del problema de la sociedad francesa y como yo escribo siempre en mis artículos la obsesión francesa de 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 yo digo crear un problema dentro de su de su sociedad de fragmentación social ha provocado la situación actual la situación actual y para mí esta política de la vida es una manera de de mirar como un espejo de la sociedad francesa y todo lo que ha pasado con esta y por eso que me interesa mucho esta acción pública que fue que que encontré por casualidad porque no tengo nada que ver con este pero he continuado a trabajar porque finalmente encuentra la perspectiva histórica que tengo y habla mucho de que es una ciudad dentro de una sociedad que no acepta no es solo un espacio urbano pero la gente que vive dentro del espacio urbano y una sociedad que tiene miedo que tiene miedo de estos espacios y de las poblaciones gracias que fue muy larga pero como tenemos muy poquito tiempo porque nos quedan eso nos tenemos que ir a las 7 quería abrir ya las preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que hacer alguna intervención si puedo contestar si seguro puedo contestar si por ahí no no ah por ahí hola buenas tardes me gustó mucho la la conferencia y el tema particularmente bueno en realidad es una pregunta muy amplia y que también me surgió ayer con la conferencia de de Angelina al final usted decía que la última el último enfoque es el neoconservador no sé si hay un enfoque posterior que sería como el neoliberal y pensando ayer también por la mañana la catedrática de derecho administrativo nos hablaba de que el código de que el marco normático español recoge el suelo como un recurso o sea como un derecho como un recurso perdón entonces es un recurso es un derecho si es un derecho quien tiene ese derecho los migrantes también tienen el derecho a la ciudad no es el debate del Yusanguinis y el Yusoleil los hijos de inmigrantes tienen derecho a la ciudad por ahí va la pregunta ¿Quién tiene la visión neoliberal no lo no lo no lo pongo como enfoque porque porque hay siempre la visión neoliberal no es un problema y por eso que ha hablado de la aceptación del partido socialista había antes sí se puede hablar pero cuando se ha aceptado esta visión neoliberal no tiene nada que ver que no hay ningún debate de una posibilidad de una otra manera económicamente para para explicar esta política pública hay un consenso no es peor que un consenso una aceptación y si tú dices que que si tú solo preguntas dice ¿y qué se pasa con la visión neoliberal? oh marxista la ofensa no es solo cómo analizar del punto de vista también económico no se puede está la visión neoliberal está compartida solo la visión política pero de por eso que en el enfoque tengo distintas visiones políticas que corresponden a momentos a generaciones de políticos porque comparten todos la visión neoliberal todos y ahora sobre la segunda parte de la cuestión de la ¿quién tiene el derecho a la ciudad? yo digo siempre ¿quién? no todos y por eso que la idea de la discriminación positiva en Francia que está siempre anunciada la política de la es verdad su modo de financiación su modo de implementación pero ¿para quién? es el lugar que está diseñando la gente para los hijos de inmigrantes como lo dices ¿y cómo se califica? se califica de origen inmigrante se olvida que se habla de población francesa eso es una parte de la respuesta al derecho a la ciudad el derecho a la ciudad ¿por qué calificar de una manera particular el hecho de ser inmigrante? pero no la mayor parte de la población francesa es inmigrante pero no todos tienen el privilegio de ser catalogados como de origen inmigrante yo lo tengo este privilegio que han creado el 94 es una categoría administrativa estatística porque depende del lugar de nacimiento de los padres es así que se ha creado esta categoría y no tienen derecho a la ciudad porque la ciudad es universal y crear una categorizar así significa que dentro de la sociedad la gente toda la población no tiene el mismo derecho es normal normal y ahora después de no conservadora no creo que no he pensado mucho ahora no es el barrio que es una amenaza ahora es la es la gente los no hemos siempre en el barrio y por eso que la política de la vida ha cambiado un poquito y la presentación de Isabel estaba muy interesante esta mañana cuando ha recordado que en 2015 ha cambiado el modo de dar una geografía prioritaria y que han cambiado ahora está el nivel del territorio nacional y correspondía al voto electoral y al incremento de la extrema derecha y derecho a la ciudad no porque no votan aprovecho y nos queda muy poquito nos quedan seis minutillos nada más tenía dos dos cuestiones un poco igual demasiado amplias no lo sé una iba relacionada con lo que estabas comentando con la parte de esa visión como más global que hay una parte en la que estamos viviendo una tensión social manifiesta en un montón de sitios en los que esos motines que antes se concentraban en sitios ya han subido de escala a otro nivel y se está manifestando como eso pues más en otro grado vamos entonces como ves ese salto un poco relacionado con el salto de esos motines que se producían en un sitio concreto en el que se podía percibir como problema y como amenaza y concentrado a el salto al momento actual y luego por otro lado de la politique de la ville siempre me ha parecido eso pues interesantemente romántico igual que en España la parte de los años 80 con esa parte de iniciativas en las que tanto cuando uno lo cuando se escucha gente contarlo cuando lo lees cuando haces te genera como esa posibilidad de creer que se pueden cambiar las cosas de que eso podría funcionar en realidad hay una parte en la que bueno algunas cosas son como una especie de esperanza y el otro día Víctor Rennes también en la sesión que teníamos de reequilibrio territorial hizo mención a la necesidad de volver a los barrios del desarrollo social etcétera como ves esa especie como de anacronismo romántico que mucha gente tiene en la cabeza y que posibilidad ves a esa a esa historia Voy a contestar con la segunda parte de la cuestión la visión romántica que correspondía al momento político del partido socialista y de que la llegada del partido socialista aportado dentro de la en Francia corresponde verdaderamente a este momento que todo estaba posible que estaba posible de cambiar cambiar la sociedad de cambiar después por el caso francés después de cuarentano de derecha de política de derecha liberal y estaba el momento de cambio de cambio de todo dos años de sueños y después ahora está terminado se necesita volver a la situación económica y es cambio total y tiene que ver con el cambio de los partidos socialistas a nivel europeo es es igual lo pasó lo pasó igual no estaba y no estaba solo en Francia estaba yo trabajo a nivel europeo y lo veo muy claro que han abandonado estas políticas keynesianas de redistribución de todo para decir ahora es momento de madureza no estamos adultos es adultos somos adultos y como dicen siempre a los partidos de izquierda habéis soñado durante años en la oposición y ahora es el momento claro no es otra manera de considerar la cuestión económica y social y esto corresponde a nivel europeo y corresponde también a la aceptación a nivel europeo de las políticas liberales y por eso que se privatiza todo a nivel europeo y después se transforza a nivel de los estados miembros y siempre son los partidos socialistas yo lo digo no tengo nada contra el partido socialista francesa no tengo ningún problema pero para mostrar que viene de esta aceptación justamente de la visión liberal neoliberal y como se cambia la visión de la cohesión social y cual es la cohesión social actualmente lo que me interesa como historiadora y esto corresponde a este cambio ideológico muy fuerte de los partidos dicemos socialista pero de del bienestar del estado del bienestar esto es una es una parte la segunda la tensión social lo que ha pasado en francia lo que ha pasado con los chalecos amarillos muy interesante ¿por qué? porque cada semana había en las ciudades motines pero no había nada que ver con las respuestas policiales no hay informes comisiones durante nueve meses que han impedido la situación económica un sábado por la tarde que todos los comercios están abiertos en los centros históricos franceses han provocado líos problemas muy fuertes en términos de cohesión social de mantenimiento del orden político público como lo puedo explicar pero sin la respuesta militar porque los motines de 2005 en París en las bolillas de París han provocado el mismo tratamiento que durante la guerra de Argería fue una respuesta militar han empezado con la policía y después han terminado con los militares y en el año pasado nunca yo fui a ver porque como observadora me interesa mucho a cómo estuve en porque estuve en buen campo de la policía al lado de la policía no detrás porque no puedo correr mucho no puedo correr no estoy pero para ver cómo se comportaba la policía de manera muy no voy a decir agradable pero muy tranquila y la respuesta política han abierto el debate referéndum están hablando y hay mucha gente que decía periodistas analistas ¿por qué los jóvenes de los banlieue no entran en el juego en porque viven desde tantos años y que si uno se comporta así en sus barrios los tanques los tanques van a invadir el barrio no se podía y este esta situación ha contribuido a fragmentar la ¿cómo se dice? la desconfiancia con la cohesión social o no sé porque de la parte de la gente de los banlieue diciendo pero ellos pueden pueden quemar coches pueden hacer todo este y no pasa ha pasado la policía estaba presente ha utilizado las armas pero se utilizan desde 20 años ¿y por qué si después se puede dar una respuesta en términos étnicos que no es el mismo tipo de población nadie después de los motines en los barrios nadie habla de referéndum de organizar un debate público no, no se dice que están fuera de las normas sociales que es un problema de ¿sabes? es por eso que hay dentro de gente que reflexiona estos problemas sociales de tensiones sociales esta idea que el poder político deja 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 esta situación con los chalecos amarillos y todo ¿para qué? para fragmentar hay una fragmentación de la situación de las sociedades que es increíble increíble sí yo tengo hipótesis para decir para el próximo voto cuidado la extrema derecha está en la puerta del poder que es verdad pero ¿quién ha creado esta extrema derecha? gracias a François Mitterrand está grabado muy bien pero no soy la única que lo diga no pasará nada la policía que controla todo no me habrá nada no tengo tengo el permiso para obtener archivos no pasa nada pero es una realidad que que están todos para todos todos los candidatos esperan ser el segundo de la elección para para enfrentarse a la extrema derecha cuando la idea política es esta que queda dentro de la sociedad ¿quién me habla de de cohesión social de todo este discurso? es el único enfrentarse a la extrema derecha que bien que pero no pasará que estamos por aquí y vamos a cambiar todo ¿no? pero pero hacer cosas y y luchar hablando de estas cosas y explicando de todo esto pues cerramos si os parece muchísimas gracias Fatia por todo gracias gracias gracias